Yo tomé del jardín del amor Una pequeña flor que en mi pecho guardé Tan listado Que me hablaba de ti Que cuidaba de mí En el bien y en el mal Pero se marchitó Y perdió su poder Porque ya tu querer Murió De ese amor Era mi sueño azul Solo me quedas tú Pequeña flor Te guardaré Toda una eternidad Te besaré Cuando quiera otra vez Soñar Puedes de aquel Sueño de tu Solo me quedas tú Pequeña flor Te guardaré Te guardaré Toda una eternidad Te besaré Te besaré Te besaré Cuando quiera otra vez Soñar Pues de aquel Sueño de tu Solo me quedas tú Pequeña flor